¡Hola! Soy Kerubere, bienvenidos a un episodio más de Conoce Mi Mundo. Sí, ya tenía muchas ganas de subir video de esta serie. La cosa es que mi Dennis no se puede conectar, no se me ha podido conectar. Y pues no, no me ha podido entregar el pico. Voy a hacer nuestra habitación mientras tanto. Les puedo platicar un poco, no sé, de cosas que han pasado y demás. Pero no me voy a ir al Nether, ni voy a hacer ninguna clase de locuras ahora, ya que no tengo el pico de diamante que Dennis tiene. Vamos a quitar esto para ampliar un poquito más esta zona. Creo que no me gusta cómo se ve así, está como muy achaparrada. Vamos a subir un poco más. ¿Tengo pala? ¿Tengo pala? ¿Tengo pala? No tengo pala. Me voy a hacer una pala para arreglar nuestra casita en lo que hacemos tiempo para que Dennis se reporte y pues, 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 pues nos dé lo que necesitamos. Y nos acompaña y yo quiero jugar con mi Dennis, quiero que esté aquí en Mi Mundo nuevamente y ver lo que podemos obtener juntos. Pero mientras tanto, pues, no se va a poder, así que ni modo, ni modo, va a tocar hacer esto así. Vamos a quitar la madera y la vamos a subir un poco para que esto se vea alto. Vamos a hacernos una sala, vamos a hacernos una sala bonita, una recepción así coqueta, que aquí tenemos el Jamie Furniture, que me encanta y me fascina este mod. Y le voy a sacar provecho, claro que sí. Y nos vamos a ir a minar, vamos a hacer una minada artificial o no sé, lo que podamos hacer para que obtengamos diamante en lo que viene Dennis. Igual y le ganamos, igual y lo obtenemos antes de que él lo traiga. Igual y no. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Eso que se escucha es mi Skype. Creo que estoy recibiendo mensajes de alguien, pero no lo puedo ver en este momento porque estoy grabando, discúlpenme. Discúlpenme, cuando estoy grabando ignoro a todo el mundo, totalmente. Nah, soy una grosera, ¿verdad? No, 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 no. No, no, en cuanto acabe me comunico con quien trata de comunicarse conmigo. Claro que sí, hagamos las cosas bien. Y pues, ¿qué les puedo platicar? No sé, ¿qué se me ocurre? Que no tengo mobs, no tengo monstruos en este mundo y eso viene fatal. No entiendo el por qué. Me pone tan... Epa, ¿por qué no tomo la madera? Me pone tan como... Ay, ¿cómo puede ser posible que esto me suceda, no? Se supone que Minecraft es para eso, para sobrevivir, para pelear, para hacer las cosas así intrépidas y súper guau. Y no para estar ahí... Pues simplemente pasando el rato. Nah, yo bien payasa, ¿no? Nah, estoy feliz de que no me salgan mobs. La verdad es que estoy contentísima porque los que salen del mo-creature son una cosa, pero espeluznantosa. Entonces mejor, mientras menos me salgan, mejor para mí. Pero sí está muy extraño, muy, muy extraño. No debería de estar así, deberían de spawnearme el montonazo de mobs. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer una locura, una locura total. Voy a poner esto en difícil. Le voy a subir la dificultad, igual y así me empiezan a spawnear las chivas que yo necesito. ¡Epa! 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 ¡Me faltaron dos! ¡Me faltaron dos del claro! ¿Era de claro o era de este? Podemos armar con este, creo. A ver. No, este es oscuro. No me sirve este. Necesito claro. ¿Dónde está el claro? ¿Tenemos madera clara? ¿No tenemos madera clara? Chispas, ¿por qué no tengo? Solo tengo uno de abedul. Me hacen falta. Vamos a tener que ir a cortar abedules. Vamos a tener que irnos por abedules. A ver si tengo del lado de acá. No lo creo, pero pues podemos checar. ¿Quién quita y sí? ¡Epa! ¡Entra! Abedul, abedul. Tú eres abedul, eres roble. Tú eres abedul. No, eres selva. Tú eres abedul. No, tú eres abedul. No, tú eres abedul. Abedul, 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 abedul. No hay abedul. Así pasa cuando sucede. A ver acá. No. Arriba tal vez dejé un poco. Tal vez. Y solo tal vez. ¡Ah, sí! Vamos a poner esto en difícil. Opciones. Dificultad normal, ¿ven? Lo tenemos a normal, pero estoy hardcore. Sé que quiero mobs y nada me sale. Entonces lo voy a poner en la dificultad más alta. O sea, en difícil. A ver qué tal si me spawnea algo. Porque ya estuvo suave de estar aquí tan tranquilos. A ver. Abedul, 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 abedul. No hay abedul. Si guardo el hierro aquí de una vez en lugar de andarlo cargando. Ah, me puedo hacer un, un, para obtener un gato aquí. ¿Cómo se llama? Un, según yo se hace así. Y está chiva aquí. No, mentira, es al revés. Es al revés. Necesito dos de cuero aquí a los lados y el oro en medio, me parece. Me parece. ¿No tengo aquí cuero? No. Bien, no tenemos abedul. Ah, a lo mejor en la cocina. A lo mejor en la cocina. No, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa aquí? Que no tenemos nada, nada de nada. Qué mala onda, chica. Qué mala onda. Bueno, pues ni modo. No utilizaremos abedula entonces. A menos que pueda quitar este de aquí y nadie lo note. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahí está. Vamos a poner esto acá. También podemos hacer lámparas. Lámparas y de todo para que esto quede bonito. Vamos a ir por la lana que tienen. ¿Tengo tijeras? Tijeras, tijeras, tijeras. Las debo de tener abajo. Vamos a ir por lana de mis borreguitos porque vamos a necesitar mucha lana para hacer nuestros sillones. A ver, ¿qué tal? Las tijeras deberían de estar aquí. Exacto, aquí están. ¿Qué puedo dejar aquí? Que no me sirva. Un poco de tierra, las bardas, una puerta. Suficiente, creo yo. ¿Me dan su lana, por favor? ¿Me dan su lanita? ¿Sí la alcanzó? ¿Sí la alcanzó? Uy, no la alcanzo. Ni modo, vamos a tener que brincar. ¡Uah! Eso está la lana. Y tengo trigo para multiplicarlas. Sí. A ver. Toma, 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 toma. Tomen todos, todos, todos. Multiplíquense. Ah, bueno, ustedes necesitan zanahoria. Ya lo recordé, ya lo recordé, ya lo recordé. ¿Tengo zanahoria? Tengo zanahoria. ¡Está genial! Tengo zanahoria. Bien, cerditos, ustedes también. Multiplíquense. ¿Dónde está el otro cerdito? Con permiso. Déjenos amarse. Déjenos que se amen. Vengan aquí. Dejen que se amen los cerditos. Vacas estorbosas. Alguien queda con corazones. Ya ni modo. Bueno, ahora toca esperar a que crezcan. Ay, ¿con qué me voy? No, esto no. Algo que se rompa más rápido. No, mejor si esto. ¿A qué vienen a molerme, eh? ¿A qué vienen a molestar? Ah, necesitan tierra ustedes. Sí, es cierto. Pues no tengo tierra ahorita. Lo siento mucho. Ahí está. Sí se puede. Necesita comer. A ver. Tengo algo para si se puede. Bueno, es que sí se puede. Come de todo, ¿no? Creo que se escucha muy fuerte. Toma si se puede. Ya, ya está. Ya comí. Bien, entonces me voy por caña. Epa. ¿Ven que no me sale nada? ¿Nada maligno? Esto está muy extraño. Vamos a la mina a ver qué hay aquí. Quería construir el cuarto y mira, estoy haciendo todo y nada al mismo tiempo. Estoy chiflada, chiflada. De aquí me salían. Y ya nada. Vamos a quitar estas cosas. Vamos a iluminar. De aquí me aparecían un montonazo de... No, de aquí me apareció uno de estos grandotes que... Ogro, un ogro. Ya, hasta aquí. ¿No hay más? No puede ser. Increíble. Estoy choqueada. ¿Cómo puede pasarme esto a mí? Ahora que quiero acción, diversión y todo lo demás. No. No se puede. Y cuando estoy llena de miedo... Ah, ahí me pasan las cosas. Qué contradicción, qué contradicción. ¡Epa! Torba aquí el mousepad. Bien, me llevo eso porque pues ya estoy aquí, ¿no? ¡Qué extrañísimo! Díganme, si alguien sabe qué puedo hacer para que me vuelvan a salir mis monstruos que tanto extraño, pues... Yo se lo agradecería infinitamente. De verdad que sí. No sé cómo me pasa esto. No sé por qué. La música tenebrosa sigue, pero... No hay monstruos. Tengo que ir al spawn de esqueletos. Pero esos sí me salían. ¿Se acuerdan que de ahí sí salía uno que otro? La cosa es que no me está saliendo nada así de... De los del Mocritur o de... Esto es mi camino. Yo ya había venido por aquí. Todo está conectado. Todo esto está conectado. No, pues no. ¿En serio? Pues no, mis niños. No, mi gente. No hay nada. Nada. Qué extraño. Debería de callarme y agradecerlo. Que no haya nada. Ya dejarlo así. No puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Ups! ¡Ah! Por allá, ¿no? ¡Epa! Vamos a ver qué hay por aquí. Creo que de aquí venía, ¿no? No. ¡Cuchapasha! ¡Qué raro! Vamos a salir de aquí. ¿Por dónde salimos de aquí? ¡Oh! Escuché un esqueleto. Genial. Genial. ¡No! ¿Qué raro? Gracias por ver el video. No. No puede ser, no puede ser que esto sea todo, no puede ser. Es una locura, ¿no creen? Si me voy al Nether, no, es que si me voy al Nether arruino todo lo que estoy esperando. Yo estoy esperando a que venga Dennis para destruir ese portal que tenemos ahí y poder caer en otra zona del Nether. Si me voy así, voy a regresar a lo mismo que ya tenía antes, por lo que tanto enfado, perdón, por lo que tanto enfado hice. Y pues no, no, no es lo que yo quisiera. Pero ¿por qué no me aparece nada? No entiendo por qué, no lo entiendo. Estoy sacada de onda, sacadísima de onda. Bien, vamos a ver qué tenemos en el horno, si ya está la piedra para empezar a hacer nuestra habitación. No me ha sonado la alarma, ¿o sí? ¡Ah, creo que ya sonó la alarma! Ni siquiera me fijé. ¿Dónde está la piedra? La tenemos abajo. A ver. Sí, ya debió de haber sonado. Ah, estaba quemando aquí. No tengo más carbón. No, vamos guardando cosas por acá, como esto. ¡Ah, no! Estas me sirven. Ah, no, esas no me sirven. Estas sí me sirven. Piedra musgosa. No, pues hay que quemar toda la piedra labrada. Todo lo que se pueda. Ustedes se van para acá. Ah, puedo hacer mi baño y demás. Aquí tenemos... Sí, es cierto, lo había olvidado, lo había olvidado. Miren, tenemos más hierro por ahí. Bien, te vamos a poner a ti un poco más de carbón. Y a ti, tú sí tienes. Te vamos a recoger. ¡Epa! Aquí vamos a meter el hierro. Y aquí vamos a recoger este. ¿Esto qué es? Nada. ¿Tiene? Sí, tiene. Bien, vamos a meter toda la piedra labrada que tengamos. Tengo lana para hacer la sala y toda la cosa. Estas calabazas fuera de aquí. ¿Qué iba a hacer? Ah, para ir a la piedra labrada, piedra labrada. ¿Dónde pongo esto? Me voy a poner esas antorchas ahí. Esas antorchas, esas. Ah, que estas van en el horno. No, estoy, pero sí. Toda chueca, confundida. Bien, me llevo esto. Esto que sí me sirve. Esto que también me sirve. Y vamos armándolos de una vez. Ahora sí, sonó mi alarma. Ahora sí. Vamos poniendo esto así, tal que aquí, que aquí. Y me voy despidiendo con esto. A ver, este lo pongo acá, este lo pongo acá. Me voy construyendo de una vez. ¿Saben qué? Me voy a hacer unas escaleras porque vienen haciendo mucha falta. No me fijé si ya tenía. Pero por el caso de, mejor me hago unas. ¿Cómo cuántas? La verdad no sé. ¿Unas? ¿Ocho? ¿Doce? ¿Podría ser doce? ¿En qué puedo tirar de aquí? Porque ocupa mucho espacio y no. No adeino. Aquí metemos. No sé qué meter. Esto es una locura. Tengo todo aquí revuelto. La mayoría va a la cocina. Hay que llevar cosas a la cocina. Bien, entonces. Tomo un poco más de esto. Otro poco más de aquí. Y los armamos. Perfecto. Me voy a construir. Construyamos. Y vamos a dejar aquí el episodio. Es una pena que no estén saliendo bien las cosas. Amo este mundo. Me encanta. Me fascina. Pero, pues, si no va a dar más, pues, 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 pues. Habrá que cancelar. Conoce mi mundo. Yo sé, yo sé. No sufran. Vendrán más series buenísimas. Ya sé que no sufren. Ya sé. Ya sé. Bien, aquí va a ser, entonces, nuestra recámara. En esta zona. Miren, podemos ponernos aquí un balconcito en esta parte que está como salidita. Y lo demás que sea el cuarto. Y que nuestro baño vaya hacia acá. En esta zonita. Este pequeño espacio. Para no quedar encima de la sala de encantamientos haciendo popocha. Bueno, pues, yo me despido. A ver, a ver. Me despido. Los quiero mucho, mucho, Tote. Cuídense, por favor. Nos vemos en la siguiente. Y ya. Adiós. Adiós.